Contento, contento de volver, de estar de nuevo y una ansiedad lógica. En realidad yo era una, desde el primer momento que me fui, que llegué a River, siempre la idea fue cumplir los tres años de contrato y volver para vivir los últimos años de mi carrera en el club en el cual me había iniciado, en el club donde me dio todo, donde me preparó como jugador y como persona. Y bueno, siempre tuve la idea de poder terminar mis últimos años como para devolverle un poco todo lo que el club me dio. Obviamente que después uno puede planear, pero de ahí a que se dé puede pasar un montón de cosas, es más en el tema del fútbol que muchas veces no depende de uno. Pero yo sabía que si tenía la posibilidad seguramente la iba a aprovechar. Estoy muy contento y muy feliz y obviamente agradecido también a que me hayan abierto las puertas de poder volver. Soy consciente de que tuve la suerte de conseguir dos títulos con el club que me dio todo, con el club en el cual me siento totalmente identificado y que yo sé que no es fácil conseguir eso. Pero no lo tomo como una presión, simplemente sé que tengo que rendir al máximo y que me van a exigir como a todo jugador que viene a jugar a Newell, que se le exige dar el 100%. Y bueno, yo sé que va a ser así y después obviamente las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero uno tiene que dejar todo desde el principio, que mentalizarse para eso y ojalá obviamente se puedan conseguir cosas importantes, que es el objetivo obviamente que uno tiene cuando vuelve y uno tiene, renueva las expectativas, las ilusiones y siempre piensa en conseguir cosas importantes y más sabiendo que pueden ser los últimos años de mi carrera y bueno, ojalá que se pueda dar de la mejor manera. Tengo la posibilidad de hablar, bueno con Maxi hablé siempre, con el Gato hablé siempre, con Pablo hablábamos siempre en Buenos Aires, nos hemos juntado en Buenos Aires también y no, realmente hoy cosas, no es que me hayan metido presión ni tampoco para volver, pero así hablábamos seguido, yo le preguntaba la situación del club, de cómo estaba, de cómo estaba todo y bueno, realmente al principio me sorprendía cuando me decían que había cambiado todo para bien y realmente me puso muy contento de la imagen que yo había tenido lamentablemente cuando me tocó irme, que no fue una situación como la que queríamos todos, esos años que nos tocó vivir y que hoy Nubel esté de esta manera realmente me pone muy contento y muy feliz porque eso quiere decir que nosotros vamos a poder hacer lo que nosotros queremos que es dedicarnos solamente a jugar al fútbol y realmente eso ya es un cambio importantísimo de lo que me tocó vivir antes a mí y bueno, los chicos me fueron contando eso y realmente me puso muy contento. Sí, obviamente que uno, como te dije hace un rato, piensa y tiene objetivos importantes por delante y metas importantes. Yo creo que hay que ir despacio, si bien tengo que conocer a mis nuevos compañeros, sé que y por lo que obviamente he hablado con Maxi o con Pablo o con el Gato, hay un muy buen grupo, muy buen plantel y eso es importantísimo para tratar de ir por esos objetivos. Después, bueno, tenemos que ver si hay un torneo corto ahora antes del fin de año, si no lo va a haber, que nadie sabe nada. Ojalá podamos empezar a competir a corto plazo y sin duda el primer objetivo va a ser ese primer campeonato. Nubel demostró el último semestre, el último año que está a la altura de cualquier equipo. Entonces creo que eso es bueno y motivador para empezar a tratar de pelear por nuevos objetivos. Soy un delantero y un jugador que me gusta estar mucho en contacto con la pelota, que me gusta que el equipo nuestro tenga un protagonismo importante dentro de la cancha y bueno, realmente a mí eso me va a venir bien porque, como te decía, siempre quiero estar cerca del gol, cerca del área rival y que obviamente el equipo pueda crear mucha situación. Y bueno, yo lo que veo de Nubel es que es un equipo que arriesga, que juega bien y que tiene muchas situaciones por partido y realmente eso es importante. Una buena decisión que tomé apenas se decretó la cuarentena fue venirme al pueblo con la familia. En el pueblo se respetó mucho la cuarentena y se sigue respetando, pero ya estamos en una etapa bastante más libre, más liberal. Y a mí me permite obviamente poder entrenar en un lugar abierto, en un lugar con mucho espacio donde yo realmente puedo cumplir con los entrenamientos y con los ejercicios. Así que en ese sentido muy bien, muy bien, con muchas ganas, con mucha ansiedad y obviamente con la motivación de, porque no es fácil obviamente entrenar sabiendo que no sabes cuándo vas a volver a jugar, cuándo vas a volver a entrenar en el club, pero bueno, tengo esa motivación de saber que a corto plazo se puede volver y puedo volver a entrenar a Bellavista, el lugar donde tengo hermosos recuerdos de los 14 años que arranqué en el club. Así que bueno, eso es una motivación extra que tengo hoy en día como para que no sean tan aburridos los entrenamientos porque realmente son así después de estar 5 o 6 semanas, no más todavía, no sé cuánto tiempo llevamos, pero entrenando solo realmente se hace complicado si no tienen una motivación como la que yo tengo hoy en día para poder rendir y bueno, ojalá que termine de la misma manera. Eternamente agradecido por el cariño y por el apoyo que me dieron siempre, hasta estando fuera de Newville también es realmente emocionante el cariño que siento del hincha hacia mí y bueno, palabras de agradecimiento y decirles que como siempre voy a dar el 100% para rendir al máximo y para poder conseguir los objetivos personales y del club.